Se llaman los polvos de estos caminos y que vida y fe En estos caminos, en estos caminos que tuve En los recuerdos queridos En los amores que tuve En los recuerdos Poco en valla despierto En los recuerdos Oye mi amor nuevo en cielo Y el otro te engañe el flor Y ahorita en mi alma ya estoy aquí Y el otro te engañe el flor Y el otro te engañe el color ¿Por qué resumirá? ¿Por qué resumirá? ¿Por qué resumirá? ¿Por qué me amas y te das? Lo culo de estos cambios Si de qué alma ya estoy Solo tú caminaste Si no te ofreces Antes deás mi mente Si nos te Australas La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días